Bueno, bueno, all right. Están hasta los **** tanta gente. Se han liado a matar peregrinos. Hoy es 16 de agosto de 2023. Y es nuestra tercera etapa hacia Santiago de Compostela. Esta es la etapa reina. También llamada el arroz de piernas. Vamos, desde para de rey hasta ribadizo. 27 kilómetros y medio. Vamos a por la tercera etapa, palas de rey ribadizo. Realmente esta etapa normalmente se hace desde palas de rey hasta arzúa, pero nosotros paramos un poquito antes en una aldea, ribadizo dobaixo. Preciosa. Ya paramos el año pasado y es un lugar de cuento muy bonito. Hemos empezado con buen ritmo. Vamos bien. Y vamos a ver qué nos depara esta etapa. Esta es una etapa bastante amable de andar. No hay grandes altibajos en el trayecto. Sí que hay cuestas y bajadas como en todos lados, pero nada exagerado. Y transcurre la mayor parte a través de la naturaleza. Es muy agradecida de caminar. Mucha sombra, mucho bosque cerrado. Muy bonita. Así como la de ayer tenía mucho asfalto y era más pesada, esta es más larga, pero más cómoda. Vamos a ver qué nos depara. La etapa de palas de rey ribadizo es la más larga que vamos a hacer, pero también, aparte de ser amable el recorrido, pues se hace un poquito más llevadera porque a medio camino está Melide. Entonces, ¿qué pasa? Que en Melide nos juntamos todos a comer pulpo. Hay que hacerlo, están todas las guías, pues hay que juntarse todos a comer pulpo. Nosotros el año pasado paramos en La Garnacha, pero este año pararemos en Ezequiel. Hay dos muy famosas, están una al lado de la otra. Pararemos en Ezequiel si es que está accesible. Si hay mucha gente, pues una o la otra. Y si no, si hay mucha, mucha gente, ni una ni la otra. Ya buscaremos algún sitio para comer alguna tapita y seguir. Al parar en Melide, como ya estás un ratito, parás a comer y tal, después, claro, ya te has hecho más de medio camino. Y lo que te quedan son los 12 últimos kilómetros. En nuestro caso, si vas a Arzúa son más, te quedan 15 más. Y sí que es verdad que a esta etapa la llaman la rompepiernas. ¿Por qué la llaman la rompepiernas? Realmente la etapa en sí no es mala de llevar. Hay subidas y bajadas, pero no es mala de llevar. Pero sí es verdad que ya en el campo final es cuando tienes que hacer un poco de subida de montaña y es cuando ya estás reventado de llevar más de 25 kilómetros que se hace pesada. Y supongo que por eso la llaman la rompepiernas. Pero no es mala de caminar esta etapa. Algo que hemos visto este año, que a lo mejor tiene que ver también con la cantidad de gente que hay, es que tenemos la sensación de que la gente va un poco de competi, de competición. Es como que el objetivo del camino es llegar de un punto a otro. Y a mi parecer ese no es para nada el objetivo del camino. En nuestro caso, como vamos con un viaje como organizado, tiene sentido, cierto sentido que tu meta sea llegar a ese destino. Pero en realidad la esencia del camino es ir caminando y parar cuando lo necesites. Y por tanto, hacer noche donde necesites. Es agosto y hay mucha gente. Y sí tenemos esa sensación de que la gente va un poco en plan, pues eso, inicio de etapa y fin de carrera. No todos tenemos los mismos motivos para hacerlo. La esencia del camino tiene un motivo religioso. De peregrinación. Por algo somos peregrinos, ¿no? Yo no me considero peregrina, me considero caminante. Porque no lo hago por un motivo religioso. Lo hago por un motivo lúdico. Y por tanto me considero caminante. Pero la esencia del camino es peregrinar. Cada uno lo hace por sus motivos. Nosotros lo hacemos por un motivo personal, de superación, de desconexión. Es una forma de olvidarte del mundo. Cada uno lo hace a su manera. Y hay tantos caminos como caminantes. Pues primera parada Melide. Consejo para novatos. Una vez lleguéis al Puente de Piedra, no os penséis que ya estáis en Melide y os vais a sentar a comer pulpo. No. Aún os quedan unos dos o tres kilómetros de camino hasta llegar a Melide Ciudad y poder sentaros en una de las dos famosas pulperías. O donde os dé la reverendísima gana. Nuestra intención este año era comer en Ezequiel. Pero hemos vuelto a la garnacha. Por un motivo muy esencial. Hemos ido, hemos mirado la carta y realmente para Alma no había nada. La carta que hay ahí para un poco para nosotros, digamos, es bastante reducida. Entonces, buenas tardes. Entonces, hemos vuelto para atrás. Hemos vuelto a la garnacha. Nos hemos comido nuestra ración de pulpo. Y un picote, un picote así general. Para coger fuerzas y seguir. El año pasado no tuvimos ninguna ampolla. Ninguno de los tres. Cuando uno va a hacer el camino, lo primero que le preocupa es eso, ¿no? Los pies, las ampollas que llevar. Todos llevamos kilos de compit en las mochilas y esas cosas. El año pasado no tuvimos que usar absolutamente nada de nada. Este año Alma le está asomando una ampollita. Pero bueno, ya se la hemos pinchado. Le hemos pasado el hilo y la hemos drenado. Y esperemos que podamos aguantar los 12 kilómetros que quedan hasta Ribadiso. Y que una vez lleguemos allí, pues ya veremos cómo la limpiamos bien. Y para que mañana esté al 100%. Bueno, pues hasta el momento nos quedan unos 7 kilómetros. Para terminar esta etapa reina. Y ya por el momento nuestra experiencia viene a ser más o menos como la del año pasado. En cuanto al desgaste. Ayer ya se lo decía a Alma. A Alma ayer se le hizo un poco cuesta arriba la etapa. Y ya le dije, te va a pasar lo mismo que el año pasado. La segunda etapa se te va a hacer eterna. Y la tercera, que es la más larga, la vas a llevar mucho mejor. Dicho y hecho. Está estupenda. Que vamos, que le puede echar 10 kilómetros más, yo creo. Pero bueno, con hacer los 7 que nos quedan, nos basta. Y nos sobra. En fin, resumiendo. Pues que no nos equivocábamos cuando decíamos que esta es más amable de caminar. Recordábamos bien. Porque uno cuando pasa el tiempo piensa, bueno, a lo mejor era una percepción viciada, ¿no? Pero no, no. La experiencia ha sido la misma. Ayer se nos hizo más pesada. Porque es una etapa de mucho cemento. Muchas subidas y bajadas correosas. De piedras resbaladizas. Y si no, carretera. Y en cambio hoy esto es un paraíso natural. Son caminos de arena. Pero que no vas con miedo de resbalar. Bueno, mucho verde. Bueno, ya lo veis. Es que... Mira lo que es ese túnel. Verde. Es maravilloso. Como ya he dicho antes, esta etapa normalmente se hace hasta Arzúa. Pero nosotros paramos una aldea antes. Es una aldea preciosa. Al menos la recordamos muy bonita. Esperamos que al llegar nos parezca todavía tan bonita como nos pareció el año pasado. Y con muchas ganas de llegar. Y con muchas ganas de llegar. Pues con mejor ritmo y mejor ánimo que ayer damos por terminada la tercera etapa. Palas de Rey, ribadizo, debaixo. Y nos vamos a descansar. Adiós. 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 Adiós.